Buenos días, hoy estamos aquí, que vamos ya a terminar de esa hoy el azufre, ¿vale? Me quedan unas cuatro máquinas por ahí, a las 11 levanta 14 kilómetros hora, vamos, pero que yo creo que si no se parte nada, hoy avería, se termina ya hoy el azufre. Me están preguntando que qué máquina llevo. Llevo una General Espolveradora de 300, ¿vale? Mira, y esta para cargarla va de lujo, ¿vale? Una General. Y esto para cargarla es de lujo, porque pone el saco aquí, no tiene que estar con el saco para arriba, saco para abajo, porque esto no hay otra manera de cargarlo. Mira, os voy a cargar un par de sacos para que veáis cómo se carga esto. Esto en verdad es un engorro cargarlo, porque esto no hay otra manera. Primero que nada, un buen cuchillo, ¿eh? Cogemos el saco, intentamos que si hay un poquito de viento, un poquito de brisa, que nos den las pardas para que el polvo vaya para adelante, para que no te caiga el polvo encima, ¿sabes? Mira, pues esto lo hacemos ahí. Lo ponemos aquí. Mira. Y lo vamos usando aquí, ¿no ves cómo va el polvo para adelante? Ahí, ¿no? Vamos a otro cerco. Esto no hay otra forma de cargarlo, ¿eh? Esto tiene un engorro cargarlo ahí. Mira. ¿Veis? Lo veis. Lo echamos de que el polvo vaya para adelante. Después cogeremos el modo fraco y lo llevaremos al punto cifito ya cuando terminemos la temporada de tratamiento. Y eso, pues aquí os dejo la máquina y cómo se carga el azufre, que es un engorro, el polvo y... Lo que vamos a hacer, lo que trabajamos ahí. Pues esto es lo que tenemos, ¿vale? Bueno, pues hasta otro vídeo. Vamos. Lo que pasa. Vamos. Gracias.